¿Sí viste que te subí a mi día? Sip. Sube tú la foto que nos tomamos. Estás loco. ¿Tienes a otro o qué? Mi hijo, como otros ocho. Vivi, no seas guarra, mija. Eres lo que lees. Oye, ten un poquito de respeto, ¿eh? ¿Gilipollas? Yo crecí en esa época donde tenías que poner el canal 3 para jugar videojuegos. ¿Sabes? Siento que me estoy convirtiendo en un anciano. Tú tomando una foto del lazo de la maestra. El lazo de la maestra. Flash. Oye, me llegó la regla. A mí me da lo mismo. No sé tú. Soy un vampiro. Eso. Salgo en 20. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Toca en la puerta de mi casa. Yo. ¿Quién es? La otra persona. Yo. Ah, bueno, pásale. ¡Un clásico! Hola, profe. Buenas noches. Disculpe la molestia. ¿Ya terminó mi nota final? Hola, Ricardo. Reprobaste con 9. Saludos. Tenía tiempo buscando ese sticker y no lo conseguía. No te preocupes. Estás aprobado. ¿Qué? Estuvo cerca. Sigo preocupado porque se rompió el condón. No te preocupes. Tengo el Dio. Dio. Ya, pero yo qué. Si en vez del guasón hubiera sido cepillín, en vez de chistes hubieran sido canciones. Quítalo tu canción, Murray. Taratara la guitarra, pon pon el pistolón. Hubiera sido un gran final. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Se inventa la máquina del tiempo. Las pibas. Por fin volveré con mi ex. Los pibes. No, Yo-Yo. Yo me encargaré de Dio. Tú tienes que ir con Erina. Eres un hombre que vive por la justicia, no para ti mismo. Gwen, estás comiendo en tu casa y escuchas que dicen provecho. Qué agradable sujeto. ¿Vos te recuerdas que vive solo? Tutorial para verse serio como Sasuke. Esta información vale millones. Roboto autónomo es atropellado por un auto en piloto automático. Ah, la decepción. La traición, amigo. Jonathan, siento raras las piernas. ¿Cómo así? ¿Cómo? Con ganas de abrirtelas. Diablo, señorita. Michelle, ¿otra vez? Por favor, respétate y respétame. No quiero. ¡Noy! ¡Qué mujer tan vulgar! En la prepa, ojalá nos dieran 10 minutos más para el receso. En la universidad, ¿qué te voy a hacer en 3 horas? Cierto. ¿Ah? Cierto. Tienes razón. Gwen, eres profesor y te gustan los memes. Una profesora utiliza memes para calificar la tarea de sus alumnos. ¡Eso es brillante! ¿Para qué me sigues hablando? Para hacerte daño. ¡Eres la maldad en persona! Entró con 12 años a la peluquería y salió con 21, estudiando filosofía, amando a los gatos y no vive sin café. Cachorro de pitbull. Doy en adopción un cachorro de pitbull, hijos de su p***. ¡Está mamadísimo! Cielos, ¡qué maci-! Cielos, ¡qué maci-! Cielos, ¡qué maci-!